La reforma fiscal dos mil catorce genera más baños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente. La transparencia gubernamental continúa siendo el gran cliente. Las leyes antilapados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. www.solonegocios.mx Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya de regreso en una emisión más de Solo Negocios, como todos los martes. Ahora, en este 25 de enero, le damos la bienvenida a una emisión más. Mi nombre es Manuel García y también le doy la bienvenida aquí a Luis Enrique Gutiérrez Casas, que nos acompaña. ¿Cómo estás Luis? Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Ya estás ahora sí trabajando, ¿verdad? Ahora sí ya la uni volvimos a las labores. Sí, ya iniciamos. Lo que es trabajo de docencia. Propiamente, obviamente, en la universidad se realizan más labores. Pero lo que es propiamente la docencia, pues ya este lunes iniciamos. Este lunes que acaba de pasar. Sí, porque ven a los profesores y piensan que nada más van en la época de las clases y en vacaciones se desaparecen, ¿verdad? Pero no es así Luis, explícales, explícales. Se realizan varios tipos de actividades que tienen que ver no solo con docencia, sino con formación propia, de cursos de actualización a lo largo de los ciclos escolares, pero sobre todo a lo largo del semestre, pues los profesores también trabajan haciendo estudios en investigación y esto es, por decirlo, usar esta palabra, paralelo a las clases. Obviamente se articulan en algún momento, pero no, el proceso de investigación no sigue los calendarios de los cursos en este caso. Claro, no empiezan ni terminan con las clases para acabar pronto, ¿no? Sí, no, 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 no están en ese sentido, si están, este, si son trabajos distintos y además no están calendarizados. El trabajo de investigación tiene otra lógica. Claro, y además sobre una, una, una dinámica continua, ¿no? Como dirías tú. Pero oye, volviendo a esto, porque también es interesante, mucha gente está preguntándose cómo regresó la UACJ, porque decían que volvíamos a clases presenciales, que no volvíamos a clases presenciales y, y, y al final volvimos, pero con un sistema medio curioso, ¿no? Bueno, es, yo supongo, son criterios que se están estableciendo, eh, obviamente, pues cada, cada quien tendrá una opinión, pero dentro de estos criterios, en el caso específico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pues hay un criterio como con un eje en donde los grupos, en donde haya más de 20 estudiantes, pues todavía se consideran como grupos de alto riesgo en el caso de, de la probabilidad de contagio y, por lo tanto, se imparten en línea, como, como estuvo ocurriendo el último año y medio y posterior, y los grupos menos, con menos de 20 alumnos o menos, eh, se estarían ofreciendo, es decir, el trabajo ya sería presencial con lo que serían los cuidados que, que normales que ya conocemos con las precauciones que ya se nos ha indicado, no solo para los cursos, sino en, en, en lo general para las actividades que realizamos. Claro, o sea, digo, al final es, es cierto si se volvió el presencial, pero no en todos los salones, ¿no? En todos nuestros grupos. Entonces, pues bueno, a ver cómo, cómo le va a la universidad. Yo espero que bien, realmente está tomando las medidas. Esperemos que bien, que incluso por el, por el, el, el bien también de, obviamente de estudiantes y de nuestros compañeros profesores, pues que, que resulte esto bien. Ya todo parece indicar que, que esto va, la presión sobre todo y, y, y la ola, que es lo que se ha llamado, o la cuarta ola, pues va, va, va descendiendo. De hecho, varios analistas ya hablan de, la terminas, de que se termina, pues, no solo la ola, sino en general todo este proceso de epidemia. Pues bueno, pues, estaremos esperando que así sea. Que ahora sí, ya se acabó. Imagínate ya después dos años. Sí, ya no sería una pandemia como tal, pero ya sería endémico. Es decir, se consideraría como el, lo que es el COVID, como una enfermedad, este, pues, parecida a la gripa, con los mismos riesgos de contagio y seguramente con algunos otros riesgos de, de grave, de, que avance y sea grave, pero ya con, con más conocimiento y más cuidado que se pueda tener en, en torno para prevenirla y también para curarla, ¿no? Claro. Sí, vaya, al final que se nos convierta esto en algo como más, más normal, más, menos, menos alarmante, ¿no? Que es de lo que se tiene. Así es. Así que, a ver cómo se nos da. Pero bueno, Luis, pues, hay muchas noticias, ¿no? Para esta semana con este boletín del, del IMEF. Sí, el, vamos a comentar, así como tú ya, parece que ya le diste una buena lectura a esto, que el Instituto Mexicano, este, de Finanzas, el IMEF, eh, saca, bueno, eh, publica un, 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 como un boletín, ¿sí? Y ahí, eh, da cuenta de diez grandes desafíos, seguramente se consideran como riesgos, de la economía mexicana, que, que bien vale la pena que platiquemos un poco de cada uno de estos para ver cómo lo vemos nosotros, y sobre todo, si la frontera en particular estaría más, eh, este, proclive a, eh, tener un mayor riesgo, sería más vulnerable, o estaría, vamos a decir, más blindada, ¿no? Vamos, vamos a hablar de eso. Claro, así, precisamente del artículo que, que hace mención, Luis, es un artículo de Federico Rublich Kaiser, ¿no? Que está, que está, como ya, ya lo mencionaste, aparece en el boletín de, de enero del, del IMEF, y menciona diez desafíos importantes para este dos mil veintidós en la, en la economía, y está enumerados por orden de importancia, obviamente, es decir, del más complejo al menos complejo, ¿no? Por no decir más sencillo, para, para no utilizar esa palabra, ¿sí? Y el primero, así, el primero que nombra, y por orden de importancia, y que también usted pensará que es el primero que le viene a la mente, es la respuesta a la pandemia, ¿no? Ese es el primer desafío que tiene México, y, ¿cómo ves la frontera, Luis? No, bueno, eh, la frontera tiene una particularidad, eh, que tiene, vamos a decir, puede tener ventaja, desventaja, en la medida en que, pues, hay una, eh, un vínculo continuo y directo, con, 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 con ciudades de otro, de otro país, y además por la propia actividad, eh, económica, base que nosotros tenemos como en la industria maquiladora, pero además, por, eh, el constante y casi diario, paso de, eh, población de un lado a otro, eh, los famosos commuters, que, que, que van a trabajar, por ejemplo, de aquí, eh, eh, juarenses que van a, a El Paso a trabajar y regresan, entonces, bueno, esa particularidad hace que pueda tener un mayor riesgo, por ejemplo, ¿sí? No obstante, también, la velocidad con la que, eh, en esta ciudad, por ejemplo, El Paso, Texas, se, eh, aplica la vacuna, es decir, que es más rápido que, que en México, el que lleguen a esta ciudad, pues, también hace que mucha gente de aquí, de esta ciudad, aproveche, ¿no? Y, y también se vacune, y, por ejemplo, estamos hablando del caso de la vacuna de refuerzo, el famoso booster, ¿no? Sí, claro, o sea, a lo que se refiere es la respuesta que puedan tener los gobiernos para controlar esta pandemia. Este, este señor, este, bueno, a mí, eh, yo sí le llamaría la atención a Federico Rubli, porque, pues, de repente pareciera ser que es ahora experto en pandemias, y lo tengo que decir así, porque, eh, vamos, podrás ser especialista en lo que quieras, y, por lo tanto, no eres especialista en otra cosa, eso lo tenemos que aceptar todos. Claro. Y ahora, porque dice, mira, yo te voy a leer lo que dice, mientras el gobierno siga sin tener una estrategia correctiva ante su desastre del manejo de la pandemia. Ahora resulta que el señor es hiper especialista en manejo de pandemias, cuando el manejo, entre comillas, desastroso, pues, ha sido en todo el mundo. O sea, está, eso está clarísimo. Sí. Sí. Entonces, eh, ahí no, yo no lo veo como un manejo desastroso, es finalmente, es, es el, como lo dijimos y lo hemos dicho, es el toparnos con esa cruda realidad que no queríamos aceptar, de que somos un país subdesarrollado, en condiciones de subdesarrollo. Sí. Redescubriendo el subdesarrollo. Redescubrimos nuestro subdesarrollo, y bueno, en esa situación, yo no sé qué esperaríamos en lo general, ¿no? Y también ese señor sí esperaba que tuviéramos una atención de primer mundo, aunque si ves al primer mundo, tampoco estaríamos esperando que se hubieran dado esos casos, ¿no? No, claro, pero digo, al final es válido lo que pone, o sea, uno de los desafíos más importantes. No, no, claro, es un desafío, es, 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 es un desafío, eso es evidente, es, es, es evidente. Sí. Pero fíjate que ahora precisamente, hablando de esto, este, el director del financiero, ¿sí? Enrique Quintana, pues sí habla y dice el fin de la pandemia, está cerca. Y yo francamente creo que una persona como Enrique Quintana, que también es muy crítico del gobierno, por no, es, es decir, para, no, que no se diga que, que tiene sesgos. No perder la costumbre, ¿no? Que no, no, que no sea que tiene sesgos en este sentido, pero, pues bueno, tiene más información, eso es, eso sí que es evidente. Claro, digo, pero al final es eso, yo creo que sí es un desafío para México, para la frontera y para el resto del mundo, porque vamos en el mismo barco en este sentido, ¿no? Así es, totalmente, eso sí, eso sí es totalmente, no hay vuelta de hoja, es, todavía es un desafío, todavía se muestra como riesgos a nivel de, de, de lo que pueda afectar, no solo en lo general la salud de los seres humanos, sino también a las economías, ¿no? Claro, y en este, y en este orden puede ser no solamente a la parte económica, sino a cualquier, incluso a la educativa, el riesgo puede ser la guasejota, que mañana mismo nos vayamos todos al virtual, ¿no? Dependiendo de cómo lo marque el semáforo. Claro, tiene que ver con la evolución, pero yo creo que a estas alturas, bueno, mal que bien, y tenemos que decirlo así, porque a mí me parece que en lo general, gobierno, instituciones, pero también empresas, pues yo sí tengo la impresión de que han aprendido a veces poco de todo esto, ¿no? Es decir, que, que todavía falta mucho por aprender, tomar decisiones, o lo que sea, pero el mantenerse flexible es un buen principio, es decir, vamos a ver cómo está evolucionando esto, y para tomar decisiones lo más oportunas posibles. Claro, saber que no podemos saber, además así literalmente, saber que no podemos saber lo que viene mañana, y tenemos que estar abiertos a lo que, a lo que vaya a ocurrir, viendo cómo evoluciona. Pero bueno, ese es el primero, ¿no? El segundo, Luis, ahí lo tienes a la mano. ¿Cuál es el segundo desafío para este señor que es el número? Sí, bueno, es el crecimiento económico, y eso tiene que ver, seguramente, por lo que ha ocurrido, sobre todo el último trimestre del año, y lo que podemos ver en estos, en este, en este primer trimestre del 2022. Y es que, en realidad, la economía, pues sí tuvo un rebote, en este caso que estamos esperando que sea del 6% aproximadamente, la tasa de crecimiento, que tuvo que ver mucho con la recuperación, y ya hemos visto como algunos indicadores actuales ya están en los niveles prepandemia. Bueno, eso implica que, por lo pronto, la recuperación ha sido positiva, pero, por otra parte, se han presentado algunos riesgos, obviamente que tiene que ver con esto de una nueva variante del COVID, tiene que ver con los problemas de suministro, de las cadenas de suministro, tiene que ver con temas de inflación de los commodities, entonces, pues que está amenazando el nivel de actividad económica, de tal forma que, incluso, el día de hoy apareció una nota que, en la que nos comenta que el Fondo Monetario Internacional, pues reduce la expectativa de crecimiento, en general, en general, de la economía mundial, en general de varios países, y también la de México, que antes, pues la expectativa de crecimiento era del 3%, ahora estaríamos aproximadamente en el 2, 2.2%, depende, depende de eso de, distintas, de qué agencia, de qué institución esté hablando, pero sí, se están reduciendo las expectativas de crecimiento de la economía mexicana. Y además, otra cosa, que llegamos al rebote máximo, por así decirlo, ya estamos, digamos, a lo que tendríamos que llegar en lo que dio del año, ¿no? Sí, en términos de rebote, sí, faltaría ver si se, si hay algún crecimiento, algún dinamismo nuevo, pero lo que es propiamente del rebote, sí, parece que alcanzamos el, el punto máximo. El nivel máximo. Así es. El nivel máximo. Oye, nos está mandando Artur, que por cierto, no lo saludaste. Ni en. No, Artur, discúlpanos. Ni en los playoff. El rey cronos, el rey cronos, discúlpanos. Además subió ahí sus, sus, sus pronósticos para esos playoff ahí de la NFL. Ah, es cierto, tienes razón, sí. Y tú que lo sigues mucho a la NFL y a Artur, no le dijiste nada. Ok, bueno, nos vamos a corte y regresamos rápidamente. Sí. Bien. Oye, este, sí, sí viste a Artur que, que puso sus playeras y todo. Sí, sí, ya me acordé. Le ibas a apostar, que le ibas a apostar a Arturo. Al final no sé cómo, cómo le fue a Arturo en todo este cuento. La verdad no sé. No, 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 no sé, la verdad no sé. Yo ya sabes que para mí, para todos son los Pumas y se acaban los Pumas y se acabó todo. Ya no hay más. Me lo sacan del torneo y entonces ya no. Voy a tratar. Voy a tratar de ver aquí ya. Ya, ya se acabó. Artur, no sé si apostó una carnita asada o algo, parecía que sí estaba apostando. A ver, que nos, que nos comente, que nos comente. Sí. Lo estoy buscando, lo estoy buscando. A ver, con esto de lo que tenemos. Oye, sí, mira, bueno, a ver, bueno, es que le va a San Francisco, o sea, trae un jersey y de San Francisco. Está muy feliz entonces. Sí, yo creo que sí, por eso. Sí, sí, aparece también con tanto jersey como, como estas gorras de invierno también de San Francisco. No, no, si es todo un aficionado de. No, no, te digo que sí. cuarenta y nueve. Sí, está felizote. Sí, le va a ver. A ver si luego no lo vemos con una playera de Morena, porque entonces me voy a aguitar, que le está apostando ahora a Morena, ¿no? Pero bueno, oye, ¿y estuviste viendo los partidos este fin de semana? Sí, claro que sí, claro, yo sí soy un fanático de estos. Pues es que le vas al Cruz Azul y a las causas perdidas, ¿no? ¿A quién le estabas apostando? No, yo siempre he leído a los vaqueros, pero ya. He leído. Pero me gusta el fútbol americano y de hecho los, particularmente los partidos del domingo estuvieron buenísimos. Sí, yo vi uno, la verdad es que los finales estuvieron así de cardíacos, en realidad. Pero bueno, yo tampoco, pero tampoco creas que me clavo mucho, yo tengo trabajo, Luis, y tengo que hacerlo y como tú dijiste, los profes. Pues es que tú que no planeas bien, que tienes que trabajar el domingo, pero pues yo planeo bien y ya no trabajo el domingo. Sí, puede ser, puede ser pensando, pensando en el partido, fíjate que lo voy a hacer, a ver si me completo algunos partidos buenos. Me voy a planificar y voy a ver el domingo y resulta que me van a tocar partidos malos, vas a ver. Así sucede. Así que a ver qué nos encontramos. Pero mira, ahorita Artur no nos escucha, pero ahorita que regresamos al aire tenemos que decírselos cuando nos puede escuchar. Ya le preguntamos y aquí que me responde por WhatsApp a ver qué, qué le pareció o qué apostó, porque seguramente apostó algo, ¿no? Imagínatelo. Hay que preguntarle, hay que preguntarle. Porque si apostó la carnita asada, pues que nos invite, ¿no? Ya que estamos ahí de, de, de gorrones nosotros. Oye, tus clases entonces no son virtuales, tú, a ti te mandaron a la, digo, perdón, no son presenciales, ¿verdad? Son virtuales completamente. No, mis clases son todas, este, virtual, pues en línea. Ya, híjole. ¿Y si querías eso o preferías irte a la presencial? No, prefería a la presencial, pero, digo, si entiendo, lo que pasa es que ya es una cuestión de vida social, ¿no? También. Sí, pues yo mira, tengo los, los sentimientos y las emociones ahí encontradas, mañana voy, este, pero, pues no, hay, hay alumnos que me han dicho que es la primera vez que van a ir a la universidad, o sea, ya llevan varios semestres, no conocen la, el campus, ¿dónde está el salón? Claro, claro, sí, sí entiendo, bueno, a ver qué, ojalá, sí es cierto, sí hay, de hecho, hay que recordar que estamos ante estudiantes, sobre todo estos dos últimos años, que no han tenido un contacto, con las aulas, una experiencia, con las aulas, una experiencia de vida social dentro de la universidad, ¿no? Claro, no, y no la van a tener porque bajo los nuevos protocolos, creo que grupos de arriba de cuatro los quitan, así que bueno, pues ahí está, parece que ya, ya estamos volviendo aquí al, al aire, bueno, es que escribió Artur, pero todavía no me manda la señal, así que, pues asumimos que ya estamos entrando, este, nuevamente al programa, bueno, pues volvemos, estamos aquí en Solo Negocios, y estamos platicando con Luis Enrique, oye Arturo, antes de que se nos pase, dice, dice Luis, que viendo ya ahorita tu Facebook, asumimos que estuviste apostando por los playoff del, del domingo pasado, entonces queremos saber si ganaste algo, ahorita a ver si nos dices, porque apostaste, porque dice que andas muy feliz, dijo, dijo Luis Enrique, y, sí, con San Francisco, que, que se apostó, fíjate, que se apostó, le atinamos, y, y, y este, y que le fue muy bien, dice, está muy contento, pero bueno, a ver qué tanto le, le va a durar, verdad, cuántos, cuántos juegos más, está en supertazón, le dura, la felicidad al Arturo. Oye, Luis, pues entonces estábamos viendo, en estos puntos, antes de irnos a corte, de lo que decía de los desafíos, ¿no? Que, que tiene México, y nosotros a lo mejor podremos, incluir a, a, como diría Juan Gabriel, la frontera más bella del mundo, ¿no? Este, el segundo, el segundo, el crecimiento. El segundo, el crecimiento, bueno, yo creo que la frontera, no, no, no va a tener tanto riesgo, en este sentido, estaríamos esperando, el único, el único elemento que puede contener un riesgo mayor, es el, que se mantenga estancada, o en su caso, haya cambios, pues más drásticos, en la industria automotriz, ¿no? Porque mucho de nuestras cadenas productivas, de suministro, de bienes intermedios, están obviamente vinculadas directamente, con la industria manufacturera automotriz, automotriz. Ok, mira, y ahí nos lleva al tercer punto, al tercer desafío, así que ya por la importancia, que se me hace también interesante, ahorita que estamos con la frontera, que es la inversión privada, ¿no? La inversión privada, que es un desafío importante para este sector, ¿crees que en el caso de la frontera, se vaya a, vaya a ver nuevas inversiones, se puede, se logre atraer nuevas inversiones? Sobre todo, yo francamente dudo que haya alguna inversión mayúscula, o de una envergadura tal, que pueda dinamizar a Juárez, más allá de lo que actualmente está, no, no, no se ve en el horizonte, algún tipo de inversión es mayúscula o distinta a lo que hemos, y del nivel o de la dimensión de lo que hemos estado teniendo. Claro, porque aquí dentro de los retos, obviamente que se menciona, pero hay que recordar que este, este, pues este artículo se hace en función de, de a nivel nacional, menciona las actividades del crimen organizado, ¿no? Que, que al final del día, pues en cierta manera limitan las inversiones privadas. Y aquí en el caso de Juárez, bueno, pues tuvimos, hay, hay unos problemas con las tiendas de conveniencia. Recuerdas la, la, la semana pasada, ¿no? Que incendiaron las tiendas de conveniencia. Al final creo que, que detuvieron al, a los responsables, pero no deja de ser, no deja de llamar la atención que están ahorita en medio de un plan, pues digamos, importante para, para seguridad pública, que dijo la gobernadora, que tenía. Y eso yo creo que limita la, la, la inversión, ¿no? Sí, bueno, eh, pero también hay que revisar, eh, ser como más específicos y diferenciar mejor el tipo de inversiones. O sea, abrir dos, tres, cuatro tiendas de conveniencia no, no, no tiene impactos mayores que, eh, dinamizar una actividad económica básica o incluso abrir nuevas opciones, eh, para, eh, eh, y que ingresen recursos del exterior. O sea, es distinto. En ese sentido, es distinto. Eh, y bueno, y si hablamos, obviamente, de la inversión privada, porque de eso está hablando, eh, en este caso, eh, Federico Rubli, eh, pues vamos a ver qué tipo de inversión privada se desarrolla aquí en Juárez, o puede ser mayúscula, y, y pues tenemos por ahí, eh, hay pendiente un centro de convenciones, que esa podría ser una inversión importante, eh, no se ve que se continúe con las inversiones que se esperaban en el centro de la ciudad, eh, tampoco se ve que es, eh, que salgamos de las inversiones normales, eh, de crear naves industriales, eh, para que lleguen algunos capitales, pero, eh, finalmente, es decir, no dinamizarían más la economía, es decir, estarían al mismo ritmo, es lo que quiero decir, o sea, se estaría trabajando al mismo ritmo, es lo que se estaba haciendo, y, ¿qué es lo que realmente dinamizaría una ciudad como la nuestra? Pues todavía, en términos de inversión privada, no, no le vemos, sí, o este, alguna salida. O sea, todavía no, no se nos, y fíjate que ya lleva estancado cierto tiempo esta parte, o sea, no tenemos inversiones grandes, como tú dices, grandes envergadura de hace años, que fue, pues Electrolux, que yo tengo mis reservas, que esas sean las inversiones que requiera Juárez, pero, perdón, inversiones al final del día. Bueno, son inversiones en construcción, hay que, también hay que aclarar eso, son inversiones en construcción, y, y además, lo importante es saber cómo una empresa, vamos a decir, en este caso, una empresa maquiladora, puede generar efectos multiplicadores, puede generar efectos positivos en la ciudad, y el tema actual, hay que recordarlo muy bien, que está en, pues, o en duda, en entredicho, o hay dudas, en torno a, si ya más empleo para la ciudad implica mayor bienestar para las, para sus habitantes, es decir, que tanto, en términos de costos colectivos, de costos sociales, tiene que estar generando empleo, es decir, que, y, ¿por qué? Porque, actualmente tenemos grandes déficits, y tenemos todavía, problemas graves, de, en términos, de desarrollo urbano, que no hemos podido resolver. Claro, sí, al final íbamos a tener una frontera, como, como alguna vez dijeron, con trabajo, pero con rezago social, ¿no? O sea, todos tienen trabajo, pero no alcantarillado, en su, en su calle. Sí, sí, vamos, una frontera con muchos, muchos déficits, al, al frente, ¿no? Económicos, urbanos, sociales, de bienestar, bueno, y, y eso es, eso es lo que, tenemos que decirlo así, eso es lo que luego, tendríamos que, ver, de un proyecto de largo plazo, pero resulta que proyectos de largo plazo, no existen en este momento, es la idea de que los sectores distintos de la ciudad, grupos, tanto económicos, como es, de sector público, como, sector educativo, de lo que se le llama el sector social, se reúnan y generan un proyecto de largo plazo para la ciudad, y, supediten el interés general, y un interés de largo plazo, a los intereses de corto plazo, que seguramente muchos de estos grupos tienen, ¿no? Claro, sí, digo, hay que, hay que, congeniar, vamos a decir, o, o hacer coincidir muchos intereses, que a veces no, no da, ¿no? Pero eso, presidente, ahí está el papel de los liderazgos, y, pues, si eso no ocurre, entonces, es que los liderazgos no existen. Ok, oye, nos está mandando a corte. Ah, es que Arturo está enojado con nosotros, porque no le damos a San Francisco. No, deja tú, le dije que le ibas al Cruz Azul, ya se enojó más, entonces, se puso, se puso fúrico. Bueno, nos damos a corte, vamos rápido, y regresamos en, en unos minutitos. Muy bien. Sí, fíjate que sí le dije que le ibas al Cruz Azul. Pero Cruz Azul no es de fútbol americano. No, no, pero ya con eso, le da a él una idea, más correcta de tus gustos, ya con eso. Es como, alguien que le va al Cruz Azul a la América, ya te puedes, más o menos, hacer una idea de cómo son, ¿no? Así, este, oye, están preguntando que si es obligatorio, cubrebocas de tres capas, o cada 95 para las clases. Pues sí, o sea, yo, lo mejor, si has visto el, un poco el, la evaluación que se hace, pues es de las que, las KN95 son las mejores, ¿no? Sí, pero la verdad es que no se puede respirar. O sea, si vas a estar ahí dando clases, por ejemplo, de dos o cuatro horas, aunque tengas dos clases, pues ahí, sales sofocado. Si no, te mueres de COVID, te mueres de insuficiencia, este, respiratoria ahí, ¿no? Del oxígeno, te falta oxígeno. Pero. Sí, bueno, pues ahí está el proveedor. Oye, y están abiertas las ventanas, hay, hay, hay un, hay aire que. Que circula. Que esté circulando eso. Pues me imagino, en mi caso, las, las salones que me asignaron son bastante grandes y tiene ventanas. Pero también tiene que circular el aire. Sí, eso es algo muy importante. De los, de los, de los, No te escuchamos, Manuel. Perdón, ya estamos aquí. Estamos en, en un artículo que salió, precisamente. En, en. En. Es de. Año. Cuando. Mexicanos. El que. Privada. Hay que, en Francia. Y el curso. Uno que hemos, durante. Toda la. Estamos. Durante. Gran parte. Estos veintidós. La inflación. La política. Y las tasas de interés. ¿No? La frontera. Nada más. Sí, bueno, es. También hay que. Considerar que la inflación, vamos a decir, sigue siendo una amenaza, pero. Se han cumplido. Las expectativas. Que desde hace. Bueno, muy pocos meses, pero sobre todo este. Este último mes. Se tenían. Es decir, son altas tasas de interés todavía. Obviamente. Relativas a. 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 De los últimos años. Pero. En los últimos. Las últimas quincenas. Ha estado desacelerándose. Sí. De tal manera que. Por ejemplo. En noviembre. Si tú. Ves lo que sería. La inflación anual. Llegó al siete. Punto siete por ciento. Pero si tú la anualizas. A la primera quincena. De enero. Está. Está en siete. Punto tres. Se está desacelerando. Y esa es la expectativa. Se mantiene alta. Porque hay inercias. Porque todavía hay algunos problemas. Pero. Se está desacelerando. El crecimiento. El nivel de crecimiento. De los precios. Claro. Y en caso de la política monetaria. ¿Cómo la ves? Bueno. Pues estar ahí. Ahí el tema. Es que. Que. Solo sea la política monetaria. La que pueda ser capaz. De. Enfrentar un incremento de precios. Y que se interprete. Que. Que está del lado de la demanda. La. El problema. Ese. Ese sí puede. Eso sí hay que. Llamar la atención. Mira. De hecho. Hoy estaba leyendo. Algunos trabajos. De. Uno en particular. De un economista norteamericano. Galbraith. Y otro. No. No. Kenneth Galbraith. Que ya. O sea. Ya falleció. Sí. Sí. Y gran economista. Pero. Y además. De. Economistas franceses. Y ponen el. El dedo en la llaga. Porque. Incluso. De varios economistas norteamericanos. E instituciones. Que están. Hablando. De control de precios. Cuando. En Estados Unidos. La última institución. Que. Manejaba. O tenía la idea. De cierto control de precios. Desapareció en 1982. Bajo. El régimen de Ronald Reagan. Oigan. Vamos. Sencillamente. No. No. Están en la. La política. Ha sido siempre. No. Intervenir. En términos. De control de precios. En los mercados. Y ahora. Se está levantando. Una nueva. Pues una ola. Diciendo que. Que el control de precios. También es importante. Eso. Obviamente. Para los precios clave. En Francia. Igual. Un ministro. El ministro dice. Oye. Este. Pues. Si tenemos que empezar a pensar. En controlar precios. Porque. Por ejemplo. El de los. El. Los hidrocarburos. El de las gasolinas. Porque esto está afectando. Entonces. Bueno. Ya. Ya se está. Ya están viendo. Bueno. Se están asomando. Por decir así. En el horizonte. No sé hasta dónde pueden llegar. Pero. Esto lleva a esas discusiones. Si solo la política monetaria. Hay que tomar otro tipo de medidas. El único problema. Es de demanda. O. O. Que. Que está pasando. Sí. Ya. Vaya. Sí. Sí. Pero además están tomando medidas que no son las más liberales. Por así decirlo. ¿No? Bueno. Tomar una medida. En principio. No es liberal. Sí. Bueno. Claro. O sea. De entrada. Pero todavía aún así. Tomar medidas de fijación de precios. En un país que se caracteriza por mantener los precios libres. Sí. No. Y no solo hablaban ya de los precios de hidrocarburos. En Estados Unidos hay varios ejemplos de lo que estos economistas hablan. Diciendo ahí. Pues es que ahí tenemos el mercado de medicamentos. Dicen. Es increíble lo que ha estado ocurriendo. Es decir. Pues sí. Es decir. Se entiende que los precios han llegado a estar en una situación que afecta. Que está afectando realmente. No solo el poder adquisitivo de los habitantes. Sino incluso su salud. Claro. No. No. Bueno. Y también. Si te vas a eso. Y nos ponemos drásticos. Los hidrocarburos. Pudieran estar hablando de lo mismo. Sobre todo en una época invernal. ¿No? O sea. Requerirían un trato especial. Y luego. Por último. En este sentido Luis. Las tasas de interés. ¿Qué retos le ves a las tasas de interés en este 2022? No. Yo creo que las tasas de interés. Ya dieron decir lo que tenían que haber dado. No obstante. Pues. Estas van a estar en función. Ya no solo de los precios. Sino. De. Lo que en el horizonte se presente. Por ejemplo. Ahora tenemos un tema. Claro. Geopolítico. Que. Que está afectando. ¿No? Que. Que es en. Acerca de Ucrania. Y del enfrentamiento entre Occidente. Y Rusia. Que sí. Está empezando a. Tener efectos en los mercados. De. En este caso. En los mercados financieros. Accionarios. Y que. En su momento. También podrá tener efectos. En las tasas de interés. Si es que. Sigue generando. Expectativas. Importantes. De riesgo. Claro. Ese es otro de los factores. ¿No? Y en el caso de las tasas. Dice. Pues ya. Era. Fue el tema. ¿No? Yo creo que fue el tema. Pero en términos del manejo del problema de precios actual que se ha presentado en todo el año pasado. Yo creo que ya dieron de sí. Yo creo que ya dio lo que tenía que dar. Porque si se sigue interpretando que es un tema de demanda. Pues claro entonces. Que no va a haber una posibilidad de dinamizar la economía. Y claro entonces que las economías no van a crecer como se espera. O sea. Eso es evidente. Y ya no va a tener que ver con toda la situación económica. Sino también con el manejo de la política monetaria. Claro. Entonces quiere decir que si necesitan. Muévanle por otro lado. Aquí ya. Sí. Yo sí creo que ya dio de sí. Yo sí creo. Ya. Ya. Ya quedaron. Pues bueno. Ojalá. Ojalá. Porque la verdad es que. ¿Cuánto fue lo que crecieron en el caso de México? Ya por todo. Ya por todo. ¿Cuántos puntos subió? Yo creo que fue. Como cuatro puntos. En lo general. ¿En lo general? ¿Cuatro puntos? O sea. Lo que se incrementó. El incremento. O sea. Estaba como en tres, cuatro. Y ahora está como en siete puntos. ¿No? Entonces. Vamos. Más, menos. Sí. Pues bueno. Eso es lo que tienen. Pero bueno. Pues ojalá sea cierto. Para que no nos estemos encontrando con tasas de interés más altas. En los próximos meses. Que. Que se dan. Pues a ver qué dice la FED. ¿Eh? Porque al final. Yo no sé si empieza en un ciclo restrictivo. Por ahí. Este. Estados Unidos. Y obliga a México. A también entrarle a ese. A ese circo. A esas pistas. Pero bueno. Oye. El quinto. El quinto punto que tiene este señor. Que ya estábamos viendo. Entre los. Los otros desafíos. Que ya. Ya. Ya revisamos rápidamente. Que era la respuesta a la pandemia. Crecimiento económico. Inversión privada. La inflación. La política monetaria. Y tasas de interés. Que era uno solo. Menciona. Un quinto. Que son. Las finanzas públicas. En el caso de México. Que yo creo que es una de las partes. Fuertes. Por así decir. Lo que tiene ahorita el gobierno de Obrador. ¿No? Claro. Yo creo que ahí. Si no hay problema. En términos de. Ni de. Ni de cómo actualmente se encuentran. Obviamente las presiones. Que se han tenido. Pero no se le agregaron mayores presiones. Porque. Pues el país no tomó la decisión. El gobierno. Tomó la decisión de endeudarse. En esta pandemia. No obstante. Además. La expectativa. No es que cambie la política. Fiscal del gobierno. Yo creo que ahí está muy claro. Ahí está. Mira. Según Rubli. Dice que. Que se proyectan frágiles. Porque. Pues obviamente está financiando. Tres proyectos importantes. ¿No? Que son. Sus proyectos estrellas de infraestructura. Que. Ya sabemos cuáles son. A ver. Y yo. Francamente. Otra vez. Y que me disculpe. Este. Federico Rubli. Pero. Yo le veo. Donde esté el problema. Si por más que está financiando. Y de hecho. Si es cierto. Que se están financiando. Grandes obras. Como en cualquier otro. Periodo. De gobierno. En ningún momento. Han puesto. En amenaza. A las finanzas públicas. Al contrario. Entonces. Digo. Yo no le veo. Francamente. Ahí sí. Creo que está. Está exagerando. En el vaso medio vacío. Pero bueno. O sea. Según él. Obviamente. Él se basa. A que existe un endeudamiento. Ya de por sí elevado. Del 51 por ciento. Del PIB. Que tiene México. Y el resto de los países de América Latina. Superan el 70. 85 por ciento. Y varios países del primer mundo. Más del 100 por ciento. Entonces. Ahí que me diga él. Obviamente. Dónde ve. Dónde ponemos. Las manos. Como pintura del grito. O sea. ¿Dónde está la alarma? Ya. Y en la cara. Las manos. Es decir. En la cara. Sí. En la cara. Sí. O sea. ¿Dónde está? Con figuras del cuadro del grito. O sea. Es decir. Si los. ¿Qué estudio. Te puede decir. Que estamos nosotros. En una situación. De alarma. De alerta. Cuando. Somos de. Una economía. Que. Que en efecto. Es. Es alto. El peso. Pero. No tiene nada que ver. Ni con varios países de Latinoamérica. Y mucho menos. Con varios países del primer mundo. Entonces. ¿Dónde está? La pregunta sería. ¿Dónde se encuentra? La real amenaza. Y bueno. Ahí el argumento que da también. Es que. Pemex. Seguirá drenando. Pero bueno. Pues es que. Pemex. No drena. Este. El presupuesto público. De este año. Del pasado. Se lo lleva. Quienes. Cuántos años. Ya drenando. Sí. Vamos. Siempre. En efecto. Esperaríamos. Que no lo hiciera. En efecto. Me parece que está bien. Tenerlo como un riesgo. Pero no así como una señal de alarma. Porque eso ha pasado. O sea. Ha estado pasando. En tantos sexenios. Y. Y. Bueno. Entonces. Yo. Francamente. En términos de finanzas públicas. No veo riesgos. Francamente. O sea. Ahí ni siquiera. Tú no. No lo pondrías ni siquiera como reto. ¿Sabes? Ahora. Localmente. Localmente. Sí veo riesgos. Es decir. Si ya vamos a hablar. ¿Localmente Chihuahua o? ¿Localmente Chihuahua? Claro. Chihuahua particularmente. Sí. Sí hay un alto riesgo. Porque en efecto. El. El peso de la deuda. La dimensión y el peso de la deuda. Son mucho mayores. Que la inmensa mayoría. De los estados. Entidades federativas de este país. Claro. Bueno. Pero parece ser que. Va normal. Digo. Es lo que nos dice. Al menos el gobierno del estado. Que la tiene incontrolada. Este. Que nos podemos tranquilizar. Porque vamos a pagar placas. Y vamos a tener placas nuevas. En. En este. Próximo mes de febrero. Pero al final. Yo. Yo no veo que. Que vaya. A tener todos los recursos. Que dice que tiene. Que vaya a tener disponibles. Presente por la carga. Que le está heredando. A los otros gobiernos. Y no. Y no quiero decir. El gobierno de Corral. Y tampoco el de Duarte. Todos los gobiernos. De dar una carga al otro. O sea. Eso es. No. Claro. Pero también. Si dimensionamos. Obviamente. Este. El crecimiento increíble. Y responsable. De la deuda. Fue. En el periodo. Dos mil. ¿Qué fue? Doce. Dos mil dieciocho. Sí. No. Duarte. Diez. Dos mil dieciséis. Claro. Pues dile así. Duarte. No. No creo que se nos quemaron. No. No. Fue. Fue increíble. Fue increíble. O sea. Fue. Fue de más. Fue de más. Exactamente. Fue una deuda. Que no era deuda. ¿Te acuerdas al final? Que dijo que no era deuda. Concretamente. Era. Simplemente comprometía. Los ingresos. De las casetas. ¿No? Decía. Oye. Antes de continuar. Me está mandando a corte. Artur. Vamos rápidamente a corte. Y continuamos. ¿No? Con la que sigue. ¿Sale? Claro que sí. Ya. Ya apareció. Déjale. Pregunto. A Artur. Que apostó. ¿No? Sí. Sí. A ver. ¿Qué? Sí. Dice que le fue muy bien. A ver. A lo mejor. Y ya se nos va a Dubái. ¿No? Ya se nos va a Dubái. Artur. Sí. Dice. Me voy chicos. Entonces. A ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le? ¿Y tú no apuestas Luis? Cuando. Bueno. No. Pues si le vas a los vaqueros. Y luego a Cruz Azul. No. Pero no me gusta apostar. La verdad. Es que no. No soy fan de apostar. No. No. Aquí en México no he ido a ningún casino. Y las escasa. Solo una vez he estado en Las Vegas y me. O sea. Vamos. Las maquinitas eso para perder el tiempo. Traga monedas pues. Pero fuera de ahí. No. No. No me da por apostar. No. No tengo esa. Ah. Ok. No. Dice que apostó mil pesos él. Este. Este. Dice. Fue Tranquis. Ah. Mira. O sea. Que sí. Es acá. Sí. Es apostador. O sea. Así puso. Fue Tranquis. Mil pesos. ¿No? O sea. Como que. Ay. No más. Lo de las caguamas. El. El. Bueno. Artur. No. Fíjate que yo no apostaría a los mil pesos. Ni aunque tuviera el partido ganado. Yo tampoco soy muy fan de. Siento que es tirar dinero. ¿No? Sí. No. Yo no. No me gusta. De hecho no me gusta apostar. ¿No? Y fíjate que ni las maquinitas estaría yo mejor. Pero son esas maquinitas de APZ que. Que te la puedes pasar ahí. Pues para estar pasándote el tiempo. Conviviendo. Por convivir. Tú dices. Por convivir con los cabos. Pues es lo que pagas por la bebida que te dan ahí. Es gratis. O sea. Pues bueno. Pues sí. O sea. Es lo mismo. Así que. Es para perder el tiempo. Conozco a varios que darían la vuelta por las bebidas. ¿Eh? Sin estar echándoles solo. Solo monedas. Tragamonedas. Así que no es. No es este. Referente. Para que lo. Y siempre que he jugado a eso gano. ¿Eh? Sí. Oye. Ya estamos aquí. De regreso. Estamos hablando de las apuestas. Que hace. Bueno. No. Que no hace más bien Luis cuando elevar sus equipos. Pero entérese que él no apuesta porque también le va al Cruz Azul y le va a los vaqueros. Entonces. Pues también sería como que darse balazos ¿no? En el pie. Andar haciendo apuestas por. Por esos equipos también Luis. O sea. No. No sería lo más prudente. Pero bueno. Oye. Continuamos. Estábamos hablando de. De. De los retos ¿no? Que tiene este dos mil veintidós que nos trae en su. En su costalito. Y viene lo de política energética. Yo. Yo creo que esto de política energética. Claro que. Es decir. Es la visión que veo que está teniendo. Es decir. Nos va a llevar al desastre. De estas cosas. Lo cual lo veo un poco. Vamos a decir. No es tan. Tan bueno. Hacer análisis. Así. O sea. Con estos sesgos. Necesita ser un poco más prudente. Pero bueno. Ok. Se dice que sale muy del. Sí. Es mucho sesgo. Mucho sesgo. Mucho. Mucho sesgo. Pero. No. No hay problema. Es decir. Yo entiendo que la política energética. En efecto. Va a ser un elemento que. Va a estar permeando. Las expectativas. Las perspectivas de la economía. La toma de decisiones. Pero. Creo que. Independientemente de todo. Este gobierno. Mira. Yo francamente. Creo que este gobierno. Sí va por una reforma eléctrica. Pero va a llegar. Solo hasta donde tope. Es decir. Tampoco va a arriesgar. No. No va a arriesgar. No se va a empecinar. A sacar como quiere la reforma. Exacto. Yo creo que no. Yo creo que no lo va a hacer. Hasta donde le llegue. Hasta donde pueda llegar. Pero. Lo cierto es que. También. Sobre todo en política informativa. Pues ha ganado. Ha estado ganando la batalla. Es decir. ¿Por qué? Porque ha avanzado en decir. Esto no estaba bien. Miren cómo está. Esto no estaba bien. Miren cómo está. Aquí el tema va a ser. Bueno. Que ya sabemos que no está bien. Ya sabemos que no estaba bien. Pero ahora queremos saber. Cómo va a estar bien. Y ahí es donde. Este. Por ejemplo. Ya ves que. Se abrió finalmente el debate. ¿No? Sí. Sí. Entonces. Yo creo que. Que está. Que está mostrando una actitud positiva. Eh. Y que la política energética. Yo creo que el gobierno no va a apostarle a. A crear una crisis. Sí. O sea de ir sí o sí. Exacto. Yo creo que no. Yo francamente creo que no. O sea. Digo. Porque al principio. Vártel andaba. Pero sí. Con todo. O sea. Claro. Claro. Eso es un parte de la política. Y parte. Y claro. En principio midieron. Obviamente midieron las aguas. ¿No? Eh. Claro que lo hacen. Es. Son como estos. Este. Eh. Estás dándote. Ciertos. Estás preparándote. Estás midiendo el riesgo. Estás ahí como. Como en el box. ¿No? Apenas ahí. Dando ahí. Cabeceos. Sí. Cabeceos. A ver cómo se está portando el otro. Y es normal. O sea. Tampoco. Tampoco. Ya. Ya. Ya vieron. Entonces. Hasta donde les llegue. Pues está bien. Pero. Pues bueno. Entonces también por ese. Por ese lado de la política energética. Yo creo que es el proceso más importante que tenemos. A lo largo de este año. ¿No? Esta reforma. Este. Energética que tenemos en mano. Así es. Aquí. Y luego ya el otro. El otro de los retos importantes. Que pone sobre la mesa. Dentro de este artículo. Que estamos hablando del IMEF. Es el del T-MEC. ¿No? ¿Qué tan efectivo será este T-MEC? Para sacarnos del atolladero. O para catapultarnos en estas cuestiones. A ver. No creo que sea más a lo que ya se ha dado. Francamente. O sea. Como decir. El T-MEC va a ser la punta de lanza. No. Bueno. Es una continuidad. Es una forma de abrir. De mantener una actividad comercial. Lo que sea. Está bien. Claro. Que hay nuevos capítulos. Hay nuevos temas. Hay formas de verlo diferente. Pero parece ser que se van a respetar. Como hace poco ocurrió. Creo que se da una determinación. De quienes arbitran los temas en controversia. Y ya se da. Y bueno. Se respeta. Entonces no creo que cambie mucho eso. Ok. Es la parte que dicen obviamente los capítulos. Que se tuvieran que respetar en materia energética. Y en materia de inversión. En efecto. Porque si volvemos al otro. Si hay un tema de la reforma energética. Que afecte el T-MEC. Bueno. Pues se van a controversia. Y se toma una decisión. Claro. Que es lo que. Pudieran ser los retos que. Como tú dices. Si la política energética. Que era el capítulo anterior. El gobierno se empecina. Y saca nada más. Lo que puede sacar. O lo que debe de sacar. Nada más. En cuanto al marco legal. Pues. Y cuando digo marco legal. Es dentro del tratado. Que tenemos firmado. Entonces no tendría por qué afectarse. Este otro del T-MEC. ¿No? Del reto. Asumiríamos que no. Pero si aún así ocurre. Bueno. Pues el T-MEC. Precisamente. En. En sus aspectos legales. En los mecanismos de resolución de controversias. Pues ahí están. Claro. Lo tenemos ahí. Y luego el octavo. Que es el importante. El tipo de cambio. Y tiene que ver. Yo creo. Con el. El pasado de las tasas. Las tasas de interés. ¿No? Y la política. Sí. Pero como habíamos hablado la ocasión anterior. Hasta este momento. El. La. La depreciación. Del peso frente al dólar en los últimos tres años. Y lo medimos de diciembre del dos mil dieciocho a la actualidad. Era del punto ocho por ciento. No. No se ve un riesgo. De que los fuentes de oferta de visas. Entren en crisis. Incluso como hay unos análisis donde se ve que lo que salió de 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 divisas porque por esto de la de las tasas de interés, por esto de cierta expectativa de riesgo, tanto de la economía mexicana, pero también de la economía mundial, pues salen, salen inversiones y se van a otras partes. Y la entrada de divisas por cuestiones de la remesa superó tres veces la salida de divisas. Entonces, yo francamente ahí tampoco soy de no voy a poner otra vez en la pintura del grito como lo hace Federico, pero este no, no le veo riesgo ahorita. No le veo riesgo a eso. O sea, tú crees que está tranquilo. Al menos él reconoce que va de una manera, pues una depreciación moderada y ordenada. O sea, es decir, acorde. Pero fíjate, fíjate cómo es una depreciación moderada. O sea, es una depreciación prácticamente nula. Un punto ocho por ciento. ¿Cómo le puedes llamar moderado a eso? Un punto ocho por ciento es moderado. O sea, ¿qué más quieres? Es prácticamente nula. ¿Qué quieres? Es cuestión de, es cualquier. No. Digo, depende de la perspectiva que tengas. Puedes decir, prácticamente nula, nula es cero, eh. O sea, es prácticamente nula, te la vas a ver. O sea, pero es que ahí es. Yo lo vería como moderado. Ok, muy bien. Yo sí lo veo como moderado. Ah, mira, qué moderado. ¿Hasta dónde, hasta dónde termina el límite superior de lo moderado? No sé. ¿En 10 por ciento? ¿En 5 por ciento? ¿En 20? No sé. No sé, pero al final es moderada. No, hay que preguntarle porque en ese sentido, si el peso se deprecia en los próximos años en 2 por ciento, ya va a ser altísima, ¿no? Bueno, es que también, bueno, hay que ver eso, ¿no? Por ejemplo, si me preguntas acerca de la inflación, pues obviamente la que tenemos es moderada o es alta. No, no, pero los periodos de, es decir, las depreciaciones en los años anteriores, obviamente no han sido del 0.8 por ciento. Llegaron a ser del 25 por ciento, del 20 por ciento. O sea, entonces hay que preguntarle, oye, discúlpeme, pero para ti que es moderado o no? No, ponle, ponlo de esta manera, Luis. La depreciación en otros sexenios no fue moderada. O sea, no fue moderada, fue alta. La otra le vamos a pedir a Alimef que nos permite escribir para él. Es que, es que puedes escribirles. Ahí nada más habla con Alejandro y le pones en respuesta a los 10 y le escribes tus, tus comentarios. En respuesta a la pintura del grito, a él les da una más tranquilo, un paisaje. Pues sí, le puedes poner economía zen, le puedes poner economía zen, ¿no? Así, 10 retos o 10, este, puntos importantes. Antes de que terminemos la calificación de la deuda soberana, después de, del, del CIPI-SAPE que se dio al principio de, en 2019, al principio de cuando inició este gobierno por las agencias calificadoras, pues ahora no, no se ve tan complicada, ¿no? Bueno, de hecho, solo, eh, Pemex y CFE, como, como bien se dice, si son los que mayores problemas pudiesen tener, pero ahora, primero, con los 3 mil millones de dólares que se inyectó para pagar deuda, que además suavizaron la, el, 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 lo que sería, eh, la carga de la deuda de Pemex, y luego con la compra de esta, eh, refinería, pues da otras expectativas, hay que ver, hay que ver bien, y a ver qué nos dicen las calificadoras en ese sentido, ¿no? Pero tú no eres muy fan de las, de las, eh. Yo no soy muy fan, yo sí sé que a veces responden a, a, a sus propias, a sus propios intereses y compromisos, ¿no? Yo sí creo eso. A sus propias dinámicas, pero digo, al final son necesarias. Porque además ellos evalúan en función de lo que ellos piensan cómo debe, cómo debe ir bien un país, y eso ya también es ideológico. Claro, pero lo mismo dice Obrador, y parece que. O sea, si un país aumenta, eh, disminuye la pobreza en dos por ciento, eso no tiene nada que ver con la calificación de la economía de un país. Aunque aquí lo que están calificando es una deuda, nada más, pues, es el riesgo. Sí, no, no la parte social. De no pagar, el riesgo del no, del no pago, eso sí lo entiendo, y creo que está bien. Bueno, pero bueno, la Pemex tomó dos decisiones, se tomaron dos decisiones importantes para Pemex en este, es que, que para este año, pues, a ver cómo, cómo eso puede, eh, eh, pues, eh, resultar en, en, en la calificación de la deuda soberana. Ahora, hay que mencionarlo, dentro de las diez, o diez retos que tiene, él lo coloca como el nueve, o sea, no es como un problema mayor. O sea, es un detalle. O sea, yo no sabía que los estaba colocando por, por orden de. Sí, es, es, es orden de importancia. Ah, ya, ya. De acuerdo a la orden de importancia, y llama la atención por la que sigue, ¿no? Por la última, que a pesar de ser crítico del gobierno, dice el entorno político, ¿no? El entorno político, entonces no le das, no le está dando tanta importancia a, 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 a lo que pudiera estar ocurriendo. Porque no va a ser Venezuela, por fin lo aceptan, o sea, es decir, no, no, o sea, y lo dice, mira. Ah, perdón, dice, no hay un orden de importancia, perdón. Ah, mira, ya ves, y luego dice al final, desafortunadamente fiel a su estilo, o sea, está hablando seguramente de, en ese caso de Morena, persistirá en su afán de confrontación e edicionismo tratando de consolidar su presidencialismo unipersonal sesgado hacia el autoritarismo y populismo. O sea, es que aquí hay que preguntarle, discúlpame, pero en ciencia política hay que definir autoritarismo, hay que definir populismo, y además la confrontación no es, yo sí he visto que hay confrontación, pero yo no lo había visto desde una sola parte, ¿eh? Entonces, bueno, que me disculpe Federico, pero sí creo que aquí pintó el, ¿cómo se llama? El cuadro del grito, además con una firma diciendo México será Venezuela, ¿no? No, 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 no dice tanto así de Venezuela, pero, pero para allá vamos, o sea, ¿no? O sea, dice, no va, pero bueno, pues a la mejor. Sí, no, le, 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 le falta, yo creo que sí le, le, le faltó más mesura y como más objetividad. No digo que no haya riesgos, evidentemente los hay, evidentemente sí hay que tocar con pistas algunos temas, pero aquí parece que está presentándose así las, las tragedias de las, ¿no? Las diez tragedias de, de México. Oye, a ver, a ver, ¿qué te parece esto? ¿Por qué no para la semana que entra te preparas los diez, vamos a decir, los retos, ahora sí, objetivamente, que enfrenta el país y que pudiera enfrentar también la, la, la frontera? Bueno, vamos a preparar algo así, pero. Ah, sí. Para, según. Pero me vas a decir que yo soy de la economía zen, que lo veo tranquilo. Ah, igual, da igual, tú no te preocupes, o sea, si este señor se fue muy radical o muy visceral en cuanto a sus comentarios, bueno, pues. ¿Qué dice la economía zen al respecto de los diez retos que tendremos que enfrentar? Sí, es que con esto, imagínate, alguien lo lee de fuera del país, así como tal, y luego llega aquí a México y dice, no más, que entonces esto se va a acabar mañana, ¿no? El apocalipsis, ¿no? Voy a preguntar por el señor Maduro, pero bueno. ¡Jállate! Oye, nos está mandando ya que nos despidamos, dice Artur, porque el tiempo se nos acabó, ya se nos, se nos fue entre las manos. Pero esos son los diez retos que, 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 bueno, el, el, en la revista del IMF está publicado, obviamente, por, por, un analista. No, pero tiene firma, tiene firma. Federico Rubli, sí, Federico Rubli, no lo dice el IMF, o sea, digo, lo publica en la revista del IMF, pero, pero es un analista. No, siempre, siempre la responsabilidad de cada trabajo es de su autor. Sí, claro, no, no podemos, no podemos decirle que hay carga con, con toda la cruz. Pero bueno, pues nos despedimos, Luis, no sé si quieres agregar algo más. No, muchas, muchas gracias por, por, este, atender a esta, a este día, a este programa de Solo Negocios. Mañana, en esta misma, en este mismo programa de Solo Negocios, la edición del miércoles, pues, estará Alejandro Sandoval. Claro, claro que sí, exactamente como bien lo dices. Y entonces nosotros nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Hasta luego, gracias. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. A través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son.